Te estoy soportando el outfit, estás demasiado. Ah, ¿sí? Cuando quieras, bebé. Ni modo. Te cambio mi outfit por tu marido. ¡Ay, hijo! ¡Chicos, espectacular! Aquí estamos. Listas, puestas y dispuestas, hermoso, por sexto año consecutivo. Es tu relación más larga que has tenido. Es mi relación más larga que he tenido, querido público, con el Pride, con la jotería y con todos los trucos. Aquí con Cristian Ornelas. El comediante, mitador, soltero, guapo, virgen y poco manoseado. Poco manoseado lo dudo, señores y señores. ¿Por qué? Porque este ya está más llevado que la virgen, más quemado que la primavera, pero hoy me lo traje a la niña. Así es que vamos a dar un recorrido porque vamos a estar por todos lados. ¿Quién está dando abrazos? ¡Ay, yo quiero un abrazo de la señora! ¡Ándale! Yo quiero un abrazo gratis. ¿Por qué le gusta dar abrazos? Porque los quiero mucho a todos. Ojalá más mamás quieran más abrazos. Es que lo deben de entender, pero no lo entienden. ¿Qué música estás poniendo? Yo soy DJ Rachel Coy. Ay, hermana, te pones unas cumbias, ¿eh? Porque nosotros nos gustan. Sí, claro, Los Ángeles Azules. Mira, ¿qué están tomando? Pinche calorón. Fresco. Puro refresquito. Pinche calorón y ay, mi... Y estos con su michelada. Agua de horchata, es pura agua de horchata. ¿También vienen de Tonala? Ah, yo también mi correría, la verdad. Chicos, ¿por qué están tan destapados? Les va a dar un aire. Pues, porque queríamos venir a exhibirnos un poco. Mijo, ¿quién te amarró? ¿Qué hiciste o qué pedo? Un amigo que se dedica al chivari. ¿Sí te han colgado así amarrado así o algo? Todavía no. Hoy es tu día. Hoy puedes. Hoy lo vas a lograr. Ahí de ese árbol, bebé. ¿Quién se te perdió, amiga? ¿Quién se te perdió? El pollito. ¡El pollito! ¡El pollito! Te vamos a amarrar como los niños, mija. Bien preocupada, Televisa ganó el 4 del servicio de la comunidad. ¿Quién es la más caliente de todas? Yo, yo, yo. Soy Leo, verga, soy la más caliente. Yo. Soy pelota, soy más lesbiana. ¡Ay! Mira qué pestañotas, perra. Todas las dragas les van a causar envidia. A Obis, mijo. A la envidia, me corrumpe. Ven, ven, ven. ¿Cuántos besos llevas? ¿Vienes incógnito? Como unos 40. ¿Qué tal si ahorita llega alguien que quiera un beso? Mira, ahí está, ahí está. ¡Yoni! ¡Yoni Cass! Oye, me estoy llenando de energía. Realmente la vibra, el amor que se siente en esta marcha, en este Pride de Guadalajara. Es la primera vez que tengo oportunidad de estar aquí, creo. Y espero no sea la última. Estoy feliz, estoy contento. Me llena de alegría ver a tanta gente reunida por un mismo motivo, por una misma lucha. Yo quiero que vean a los conductores, cómo vienen marihuanos, que están allá. Véalos. Aquella ya nada más drogada. Galaxia, se le olvidó la peluca, no la trae puesta. Ah, no, no es Galaxia. Y necesito que me den un grito aquí a la cámara, de cómo grita la plaza liberación. ¡Irere! Te respeto porque tienen muchos planes viniendo a la marcha. ¿Viene? Viene desde que el arco iris estaba en blanco y mira. ¡Ay, la chilanga chilena! ¿Cómo está la más perra de todo el mundo? Estoy muy emocionada porque es la primera vez acá en lo de Guadalajara. Ha sido muy bonito el recibimiento de la gente, el apoyo, el cariño de la gente. Así que a pasarlo bien y ahora a cerrar con broche de oro en el escenario. O sea que es tu primera vez. Es mi primera vez acá en Guadalajara, pero en Pride. En Pride, ¿habías estado más veces? Eventos y todo eso que le he pasado increíble y esto no ha sido la excepción. De verdad le he pasado muy lindo, le he pasado muy bien y de verdad la gente se ha portado un 7. No mordemos tanto, bebé. Nada más chupamos. ¿Qué? O sea, no eres de las que meten los dientes. Ay, bebé, ¿cómo crees? Yo tengo dentadura postiza. Hola, yo soy Yu Makai y esta es mi primera copa de negro zafiro. ¿Qué? ¿Arriba el cruz y qué? ¿A poco así harías cruzin aquí? Pues hay mucha gente muy guapa, la verdad, pero yo me voy a respetar. Yo cristiana, la verdad. Soy cristiana, pero de esas que fingen, nada más. En el Pride puedo hacer lo que quiera. ¿Has besado en este viaje acá, Guadalajara? No, yo no. Ay, ¿a que no te animas a besar aquí a mi compañero? Es que sí. ¿Sí? Ay, a ver, pero de lengüita. De lengüita. Oye, ¿tú crees que es de entrona ella? No lo creo. Lo es, chico, la verdad. Yo sí he estudiado en muchos lugares, ¿eh? Una disculpa por los hogares que ha destruido alrededor del mundo, pero, pues ni modo, ni modo. Si descuidan a su esposo o a su esposa, yo me las quedo, porque yo soy hermano Zay, yo para todos tengo. En exclusiva, un macal es una robamaridos, una destroza hogares, una cualquiera. Oye, ¿y eres cochinona? No, bebé, yo así como, así nada más besito de piquito y de misionero, nada más. Como dijo Dios. ¿Qué? ¿Qué? Es que, espérate, espérate. Me voltearon hasta de cabeza y todo lo que quieran escupirme y ahorcarme, muchachas. A punto de mi teléfono, ¿qué? Oye, pero no, otra vez el qué, porque es emblemático. Es que me sale del alma. Así ya, si yo te lo pido. Ajá, no puedo, no, mira. ¿Qué? Sale diferente, muchachas. Es la primera entrevista después de que están casados. Cuéntame qué se siente. Pues la verdad se siente raro, pero está muy padre. ¿Está bien nervioso? Lo tienes bien amenazado, ¿verdad? ¿No qué? No, la verdad sí es diferente, ¿eh? ¿Sí? Sí se siente diferente. Sí, ya cuando vamos a comprar algo ya hasta en el sistema parecemos como casados. Ya tiene tu tarjeta adicional y todo. Lo que pasa es que ya hicimos, bueno, yo ya hice mi primer trámite como de gobierno. Y pues ya sabes que te preguntan, ¿estado civil y yo soltero? Ay, no, ya estoy casada, ya estoy casada, espérenme. Hazle un peinado para que sepa. ¿Cómo? Pero ya viene bien peinado. Bueno, es que ahorita sabes que los troncos ahí pasando por Hidalgo estaban fuertes. Yo también ya medio me despeiné ahorita. ¿Y se asustan pasas por los troncos? Se intenta, pero casi no se logra, la verdad. Oye, pero aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo duras peinándote? La verdad, mira, no tenía idea que iba a venir hoy, pero me enteré como a las 8 de la mañana. Entonces, literal, desde las 8 hasta como a la 1 de la tarde. Estuve, mira, planche, que planche, pero ahorita ya se me esponjó poquito. Pero aquí andamos. ¿Tienes el mismo look? Ay, no sé, no sé. Me, me está. Siento que le quedaría. ¿Qué? Me impresiona, me impresiona. No te reconocí, te lo juro. Ya sé, es que vengo camaleónica siempre. Ay, a ver, platícanos tu concepto, aparte de los cigarros que tienes. No empieces con el vicio. Pues mi concepto es algo más galáctico, más eléctrico, más elástica. Pues sí, está muy perro y todo con la manguera y todo para que te pasen la gasolina. No la saqué de la lavadora. Pero ahora en mi tierra la verdad es que me siente más bonito. Ay, sí se siente bonito. Se siente muy bonito. Mientras se sienta, es bonito. Es que Charbel es el amor platónico de muchos de aquí de Guadalajara. Yo creo que también de las señoras. ¿Qué no harías tú con Charbel? Uy, mija, cagar bien a gusto yo creo. Mira nomás. Y lavar y todo. A ver, enséñanos. Mira nomás, mijo. A lave y lave. A lavar el trapito hasta que salga todo el jabón. Lo que gusten, yo lo exprimo. Oye, ¿y sigues haciendo talía? Todavía, dime, qué atrevida. Vida, mija, ya déjala descansar. Deja descansar el personaje. No, ahorita estamos fuertes con quién, Selena. Tú sabes que Selena y la tesorito, mi vida, no la dejamos. Esa no me la robes, esa no me la robes. ¿Cómo, mi vida? ¿Y te gusta dar amor o te gusta recibir amor? Ay, amor es para dar y para recibir, Dios mío. Oye, perro, si estuvieras con él y con su hermano, ¿cómo le llamarías a esa película porno? Ay, yo no tendría tiempo de ponerle nombre. Somos de ustedes y para ustedes. Dos traviesos con una colegiala. ¿Para quién va a ser la colegiala? ¿La colegiala foto? ¿De dónde la colegiala sería la maestra? La directora. ¿Sería la directora? ¿Seña la colegiala? ¿Seña la colegiala? ¿Seña la colegiala? Gracias.